Kentaro Miura nació el 11 de julio de 1966 en la ciudad de Chiba, uno de los puertos principales de la región de Kanto, de la que se dice es el área metropolitana más poblada del mundo. Desde muy joven, Miura mostró interés por el manga y su producción. A los 10 años de edad, creó Muranger, su primer manga. El camino a la espada llegaría apenas un año después. Su técnica fue mejorando con cada uno de sus trabajos, por lo que no resulta extraño que el autor ya empleara herramientas profesionales cuando era apenas un adolescente. Junto con sus amigos en 1982, Miura publicó su primer Tochinshi. Por tres años se prepararía para ingresar en la Facultad de Arte de la Universidad Nihon, y fue gracias al manga Futanabi que envió a manera de examen de admisión, que fue aceptado y más tarde nominado como Mejor Autor Debutante en la revista Shukenshanen Sunday. Poco después, aparecería Noah, en la misma revista, pero debido a un desacuerdo con uno de los editores, la producción fue detenida y el título terminó siendo cancelado. 1988 fue el año en que Miura presentó Berserk, The Prototype, una introducción de 48 páginas del que ahora es uno de los pilares del manga y una obra maestra del arte indistintamente a su género, Berserk. Este autodenominado prototipo le valdría el reconocimiento necesario para unirse a las ligas mayores. Miura entonces comenzó a trabajar en King of Wolves con un guión de Bourbonson, que justo estaba terminando de trabajar en Hokuto no Ken, en español, el puño de la estrella del norte. El nuevo trabajo de Miura fue exhibido en la revista Japanese Animal House, misma que, tras el buen recibimiento de King, publicó el primer número de Berserk, que alcanzó solo un éxito mediano. Su verdadera popularidad llegaría con el arco La Edad Dorada. La adaptación al anime ocurriría en 1997 y bajo la supervisión del mangaka. No obstante fueran solo 25 episodios, Berserk se convirtió en una de las series más consumidas y celebradas en Japón, así dando espacio a la aparición de libros de arte, videojuegos, películas y un sinfín de coleccionables y merchandising basados en su universo. Habiéndose convertido en uno de los títulos maravilla del medio, Miura se dedicó exclusivamente a trabajar en Berserk. El manga alcanzó 40 volúmenes, cuyos últimos tomos aparecieron cada vez más espaciadamente. Mientras los fans se quejaban porque la serie entraba en hiato tan pronto como había salido de él, el mangaka seguido reportaba sobre su salud y malas prácticas. En sumo, que no dejaba de trabajar y había alcanzado un estado de cansancio perpetuo. Solo el tiempo determinará si fuimos injustos, si no supimos apreciar el tiempo, la imaginación y cada uno de los esfuerzos de ese artista extraordinario que dedicó su vida a una obra en concreto. Una cuyo título acaso aludía a la vida misma de su autor y cuyo propósito más grande fuimos y seguiremos siendo los lectores del mundo. La noche que nunca termina ha comenzado. Miura finalmente reposa y acompaña a Daosam Tezuka en ese lugar donde ahora quizás ya no solo sea uno. Descansen en paz y reinen por siempre, dioses del manga.